¡Familia! ¡Buenos días! ¡No, mis vlogs! ¡Día 2! Oigan, estamos ya... Son las como 10 y media y... Oigan, este... ¿Qué? Alguien se me quedó viendo y se me fue toda mi idea. Vamos a venir a desayunar a este restaurante que se ve buenísimo y yo amanecí con ganas de chilaquiles otra vez. No sé por qué trigo los chilaquiles tan de moda, pero se me tocaron muchísimo. Ya está el día de las malditas. Oigan, se los voy a dejar abajo para caer y lo vean porque se ve... ¡Uy! Hay ventanas. ¿Saben? Oigan, deliciosísimas. Y también ya está el de mi vlog día 1. Se está subiendo ahorita. Nos vamos a ir ahorita a otra parte, oigan, a ver a alguien especial. Entonces, bueno, vámonos, familia. Hay que desayunar y tomar café. ¡Mamilia! Acabamos de terminar de desayunar. Gracias a los papás de Normita por invitarnos. Estaba bien bueno. Yo pedí chilaquiles. ¿Y tú qué pediste? Yo pedí... A muy light, ¿no? Sí, unas... ¿en qué? Entomatadas de panela. Entomatadas de panela. Muy rico. Y adivinen, bueno, ya nos vamos. Vamos a... Vamos a... Lagos York. A Lagos York. A Lagos de Moreno. A Lagos de Moreno. No, bueno, o sea, tengo una foto. Jalisco. Wow, wow. Siento que con... O sea, he estado... Vamos a estar en... Vamos a estar en... Ojalá en un viaje. Literal. En un solo viaje voy a ver a San Monterrey. Oh. En Aguascalientes. Bueno, Nuevo León. Cuatro. Nuevo León. Nuevo León. Aguascalientes. Jalisco y... bueno. ¡Guau! Familia. Y aparte yo... bueno, no. Todo es céntrico. Por eso es bonito más cariño. No, sí está padre, ¿eh? Porque ya en el... En el norte no nos queda tan cerca todas las demás cosas. Y adivinen a dónde vamos a llegar. ¡Uh! ¡Starbucks! ¡Uh! Es Starbucks para el camino. Vean qué bonita foto nos tomamos ahorita, Normita y yo. Aguante. Aguante. Vean. Está bien bonita la pared. Me encantó. Vamos a pasar por el... Por el Puente del Muerto. No, no. Por un puente. Vas a ver... El Cerro del Muerto. Que como que no me... No le agarra la forma, pero ya la agarré. Está como... Dices que está así. Sí, como acostadito, sí. Como muertito. Miren, 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 miren. Ahí va. Está la cara, la nariz y luego así pues las manos. Y los pies. Ah, ya vi. Espero lo hayan podido ver, familia. Cerro muy importante de los camiones. Oficialmente estamos en Lagos de Moreno, Jalisco. Hola, familia. Estoy súper emocionada. Familia, ya llegamos y me urge, urge, se va a cerrar la puerta, tomarme un café. Y ya me dijeron que hay un Italian Coffee. Yum. Pues pedí un cappuccino helado. Es lo que le gusta tomar a mi hermano. Sería 92. Normita quiere decirles que ella pidió un latte. Y vamos a probar el cappuccino helado. Esto hubiera pedido a mi hermana 100%. ¿Por qué viene con una cuchara? Mmm. 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 Me está tapando, me voy a abrir un cocote. Gracias. Está muy bueno, joven. Me gustó mucho. Muchas gracias. Vámonos, familia. Vámonos. 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 A ver, chetos. Familia, ¿se acuerdan cuando fui a Hermosillo? Jajaja. Que Rebeo me llevó a los... Al maque. Uff. Qué cosa tan más deliciosa el maque. Vamos a probar las típicas papas de Lagos de Moreno. Que es papas, cueritos, crema y salsa verde. Yo jamás en mi video he comido cueritos. A ver. Música Milia, ven qué bonito está esta parte. Ya nos tomamos una foto en esa puerta y allá. Y ahora Normita me va a tomar una foto para que se le haga esta que es súper bonito. Vamos, quería como una foto así como que se unió blogueando. Música Música Debe isn't Música Be bi no. Hace que haces grabando. Vean a Rebeo. delebó. Por aquí para que la vean. Y apagale. familia, adivinen que cosa tan más deliciosa vamos a comer Costco oigan, la verdad es que tenemos como que el tiempo súper 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 contado, porque tenemos que agarrar carretera y no queremos que nos agarre de noche bla bla bla, entonces Costco fue la opción entonces pizza de Costco, delicioso rico, bueno y barato deliciosa ensalada de Costco y una pizza a ver, te las voy a enseñar pues Normita quería una nieve de Häagen-Dazs, dice que tiene como mucho tiempo queriendo teniendo el antojo, vaya de una Häagen-Dazs entonces vinimos a esta plaza que se llama Plaza Mayor que se ve muy cool, oigan yo en mi vida había venido a en mi vida había venido a León y me está gustando mucho, oigan, está muy bonito pues sí, pues ya sí estamos pidiendo una nieve si ya nos bajamos todos por una nieve pues yo también quiero ¿en qué momento llegó William Sonoma a León? ¿en qué momento? Normita Buenas tardes familia, quiero ¿ya vieron? William Sonoma no manchen esta tienda, oigan, está padricisísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísimo para todo lo de baking para todo lo de baking y así está mega cool está feliz con su nieve por fin la niña oigan, no les puedo explicar cuánto tiempo me tardé para que llegara este momento sí, literal o sea y yo pedí la de vainilla, caramelo y brownie pero en un cono oigan yo pedí de vainilla caramelo y brownie familia mega deliciosa mi nieve vainilla caramelo y brownie y esta plaza está demasiado cool mágicos no sé quién pide vainilla de chocolate y los que tengan toppings vean por favor estas pantuflas de reno oigan me acaban de sacar de esa tienda que es de pijamas y bueno no me sacaron pues pero me dijo que no podía tomar fotos y le pregunté que si también puede tomar vídeo y me dijo que no y yo por qué no porque no quieres que tu tienda que más personas vean tu tienda porque porque no quieres que tú que la gente sepa qué cosas tienes en tu tienda no se les hace un poquito raro ustedes entienden qué vamos a comprar normita de quién para quién no huele mal ay qué hiriente va a ser un regalito de ti ay pensé que iba a ser de ti para ti no es para mi mamá ay qué linda eres mi mamá también le gusta mucho este pero pues no o sea el aguinaldo en youtube no hay aguinaldo es este vean pero mi mamá lleva de que fácil 4 años sí ah pues ya mira acá te lo cobran familia no me pude resistir qué bárbaro eh y ya compré las tazas medidoras que les enseñé las de monos de nieve y luego le compré un regalo a mi hermana pero pues ese hasta navidad la bolsita que me dieron es así como para las del súper así que son como para reciclar ponete bien padre adiós amor me voy de ti ay me quitaron la canción con toda la inspiración estaba cantando que bárbara si canto re feo familia literal fui por una letra porque no me gusta salir sin heretes y ya me lo había quitado pero o sea fui para ponerme uno fin del día navi blog día 2 estamos editando este no estamos no está estoy pues volvimos volvimos de nuestro recorrido por tres estados ¿verdad? eh ¿qué más? pues mañana podremos ir a Zacatecas en otro estado eh no estamos bien cansadas este ya nos pusimos a ver el navi blog del año pasado el primer navi blog del año pasado ah sí eso estuvo cool estuvo cool véanlo véanlo se los voy a dejar abajo adiós familia los amo adiós familia estamos en bien estamos en bien